Bueno, cállese que no lo vamos a poder ver Ay, corazón, será oír porque uno oyes por los oídos Bueno, Miller, ¿qué canción nos vas a cantar? Bueno, se llama el Flow Milleriao Es la canción que ganamos en América en Hip Hop Idol Para Locombia y mi gente de Bosquecitos Mi gente, my people, come on, let's go Repeat after me This is a window, this is a pet Pollito chicken, gachi gajén This is Miller y lochen Flow Milleriao, flow Milleriao Con glúteo pa' dentro y brazo baniqueao Flow Milleriao, flow Milleriao Mano en las pelúas y brinque a zarao Una moda más, se van a contagiar Es un baile muy pejueco, pero sirve pa' limpiar Es el Flow Milleriao, pa' que bailen animales Que se abran como yucas, todos los intelectuales No soy Daddy Yankee, no soy Jenny Nen Tampoco Don Omar, menos Fisticen Soy Miller, Anselmo, mi vida Uy, no, 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 ese mecha sí se la echó, hermano Vean esos bizcochos con que anda Esa es la vida del autista, compadito Pero qué le pasa, viejo mono En vez de estarle poniendo cuidado a esas hembras Más bien poco le cuidaba las letras de las canciones Esa es la melodía, sí, yo Melodía, vea esas patotas Y nosotros caminando a pie en este pulguero, ¿no? Flow Milleriao, flow Milleriao Con glúteo pa' dentro y brazo abaniqueao Flow Milleriao, flow Milleriao Mano en las pelúas y brinque a zarao Flow Milleriao, flow Milleriao Es un ritmo pichurrio pa' cuchos y pelados Flow Milleriao, flow Milleriao Pelando bocheca, batiendo el mercado Pobre cucho mío, si le saqué canas Úlcera, gastritis, infarto, almorranas Robaba, tumbaba, tracaleaba, delinquía Me daba en la torre, fumaba y moría La mala, la cana, me pescó la policía Con filo y sin money y muchas noches frías De ser una caspa, llamé mami un día Ahora soy cantante y compongo porquerías Brian, mi sangre Nos conocemos desde que nos enyerbó el charumo, ¿sí o qué? Por eso lo llevo en la buena, papá Yo no soy puricua Soy de bosquesitos, la capital de Locombia My people, this is Miller y noches Papá Vea Esto no es un rap No es un reggaetón No es boleta chupu chupu, mucho menos tropipo Dele alcorito Flow Milleriao ¿Quién se iba a imaginar que Miller se iba a convertir en Tom famosa de la parada celular? Flow Milleriao Para que respete a los varones Ahora me dicen el burro Y ya no por lo que meto Hasta la vista Baby